El próximo domingo la Municipalidad de San José da el banderazo inicial de sus actividades festivas para el fin y principio de año, las cuales en total son 106 y terminarán el próximo 7 de enero. El alcalde de San José, Johnny Araya, fue el encargado de dar a conocer la programación que se está planeando para vestir a San José de Alegría. Tenemos el tope nacional el 26 de diciembre, Día Nacional del Caballista, como es ya tradición, un evento muy sui generis en San José. Y por segundo año consecutivo, después de que retomamos el carnaval, el carnaval será el 27 de diciembre a partir de las 2.30 de la tarde, y arrancando en la avenida segunda y terminando en el Paseo Colón con un concierto que se desarrollará frente a la estatua de León Cortés con artistas nacionales, artistas internacionales, de manera que San José está de fiesta. Entre las actividades más sonadas de esta época se encuentran el famoso avenidazo del 4 al 10 de diciembre, el Festival de la Luz, el carnaval y el famoso tope el 26 de diciembre. Quiero decirles que hay una coordinación muy estrecha con la fuerza pública para garantizar la seguridad de todos estos eventos que se realizan a partir del próximo domingo. La idea de la municipalidad es lograr hacer atractivo el paso por la ciudad durante las compras navideñas y el fin de año.